Estas son las mañanitas Las que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Te amas, pajarillos cantan La luna ya se metió Grita esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la piedra del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y ven que te ha saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por todas las naciones Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con casmines y flores Este día voy a ornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Cuando duren los rupertando Ahora la weißen Fale a Brasil Caminanara ¡Viva! 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 ¡Gracias!